Esta canción es para todos los dolidos Quiero que sepan que no están solos compa Luis R Vamos a aventarnos compa ¿Quién se aponta? Pa' pegarnos una pedo Vámonos plebe Vámonos Y ahí le va corazón Somos mucho los dolidos ¿Quién más coincide conmigo? Que hay mucha fila para olvidar ¿Quién sabe cuándo a mí me va a tocar? Por lo pronto aquí sigo esperando Y tomaré el necesario Porfa no dejen abajo Quien me siga que levante la mano ¿Quién se apunta? Pa' pegarnos una peda Entre borrachos entendemos bien el tema Se toca siempre la pregunta del millón ¿Por qué demonios no pudimos ser tú y yo? ¿Quién se apunta pa' olvidarnos del amor? ¿Por qué nunca de nosotros se acordó? A ver, ¿qué sientes si lo dejan de buscar? Según que se va a venir aquí a tomar Salud Por los que no sabemos olvidar Y ahí le va chiquitita Pa' que se acuerde lo que perdió Quien se apunta pa' pegarnos una peda Y entre borrachos entendemos bien el tema Se toca siempre la pregunta del millón ¿Por qué demonios no pudimos ser tú y yo? ¿Quién se apunta pa' olvidarnos del amor? Porque nunca de nosotros se acordó A ver, ¿qué sientes si lo dejan de buscar? Seguro que se va a venir aquí a tomar Salud Por los que no sabemos olvidar Pa' que se pongan a tomar Ánimo periente